Ella se había sentido segura ahí. Ella se había sentido segura allí. Ella se había sentido segura allí. Ella se había sentido segura allí, means, she had felt safe there. Now repeat after me. Ella se había sentido. Ella se había sentido segura allí. Ella se había sentido segura allí. Ella se había sentido segura allí. Ella se había sentido. Ella se había sentido segura allí. Ella se había sentido segura allí.